Cáquelo a Rosario, ¿cómo se incendia Rosario? ¿Vos qué hiciste para que paren los incendios? Apoyar a la gente, que se van a las marchas ¿Te gusta apoyar a la gente? ¿Mensaje para el gobernador de Entre Ríos? Que vaya a buscar a la madre ¿Usted a quién le echaría la culpa? Uno, extraterrestre Dos, a los rosarinos que van a ser asados Y tres, a los oligopolios ojeros A los extraterrestres No se hace eso, son todos unos giles No le da pena en los carpinchos muertos Por supuesto, ambos los animales ¿Y esto es un carpincho o permiso? No, 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 esto es artificial ¿Qué tendrían que hacer los políticos? Sacar la ley de humedales ¿Qué parte de la ley de humedales es importante para frenar los incendios? No sé, pero sería importante que lo saquen ¿El pájaro Gómez que se extinguió? No, pero se reproduce el pájaro Gómez Gracias a Dios porque en nuestra época va siempre a subsistir ¿Te coparías un shopping en la isla? Sí, tarea, tarea buena Tendríamos que juntarnos los argentinos Y unidos salimos adelante ¿Usted pone la casa? Sí, la pongo yo Haga un asadito rico Boca a la concha de tu madre Uoh, 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 uoh Uoh, uoh, uoh Uoh, 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 uoh